Rechazo categóricamente este ataque ocurrido el día de ayer en el Braem. Lamento profundamente que nuevamente actos sangrientos estén ocurriendo en nuestro país. Quiero expresar mis profundas condolencias a las familias que han perdido sus seres queridos. Creo que para los que tenemos más de 45 años esto no es una novedad, para muchos de los jóvenes quizás sí. Los grupos terroristas lo que buscan es paralizarnos, es generarnos miedo y nosotros no debemos permitirlo. No debemos nunca tener miedo frente a este tipo de ataques. Entonces, hoy más que nunca, primero quiero ratificar mi total respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Mi respaldo al presidente Sagasti, que sé que con su liderazgo va a poder mantener la paz en nuestro país. Quiero también rechazar categóricamente las insinuaciones afiebradas de algunas personas que tratando de aprovecharse políticamente están señalando a personas vinculadas o a nuestra agrupación política. Por favor, no debemos permitir este tipo de actos desesperados. Frente a este tipo de ataques, los peruanos más que nunca debemos de estar unidos. Esto además coincide con las filtraciones de algunos audios de una camarada hace días atrás. Y nosotros tenemos que rechazar categóricamente este tipo de ataques, de ataques a nuestro país, de ataques a la democracia. Hoy más que nunca debemos defender nuestra patria y acudir con mucha serenidad, el día 6 de junio, acudir a votar. Acudir a votar por la opción que ustedes crean. Pero lo importante es defender este proceso democrático. Gracias.